Dejando de lado el esquema piramidal tradicional, el modelo propio de empresa interactiva construido por Río Uruguay Seguros, ofrece infinitas ventajas que convergen en resultados favorables en los que la socialización del conocimiento, la búsqueda de consenso y la flexibilidad laboral son los pilares de esta forma sustentable y democrática empresaria. RUF es la única empresa del mercado asegurador argentino que posee un sistema de gestión integral certificado que incluye a los procesos centrales del negocio y a los procesos estratégicos como el de responsabilidad social empresaria. La gestión de RCE es considerada estratégica y es coordinada por el Consejo de Administración de RUF de manera transversal. La misma se despliega a toda la organización, incluyendo a las unidades de negocios en todo el país. Desde el año 2004, RUF es firmante del Pacto Global de Naciones Unidas y participa activamente de cada evento propuesto por él mismo. Por octavo año consecutivo, la organización internacional World Cup recertificó a Río Uruguay Seguros como empresa socialmente responsable. Junto a CESBIA Argentina y la Municipalidad de Concepción del Uruguay, Río Uruguay Seguros continúa con el plan de saneamiento vial con el objetivo de salvar vidas y convertir a la ciudad en la capital nacional de la seguridad vial. En el marco del convenio de colaboración mutua entre RUF y la municipalidad local, con el objetivo de promover y proteger los derechos humanos de las personas con discapacidad, se construyeron rampas accesibles en la ciudad que nos vio nacer. Río Uruguay Seguros fomenta espacios de trabajo para que las ONGs puedan desarrollarse, brindándoles herramientas y conocimientos que les permitan empoderarse y promover el intercambio entre las mismas. En 2018 fuimos distinguidos como una de las empresas más prestigiosas en la entrega de los premios Prestigio Seguro. Desde hace seis años, la empresa lleva adelante un proyecto de inserción sociolaboral inclusiva con la asociación Síndrome de Down de Concepción del Uruguay. Nicolás de Gendre forma parte del capital humano de RUF. RUF afianza su compromiso con la inclusión y la accesibilidad, respaldando a deportistas de ciclismo adaptado, Alejandro Fernández, al piloto adaptado de TC Pista Mouras, Juan María Gatito Nimo, al equipo de básquet sobre silla de ruedas a Dismov y Marcos Domínguez, deportista adaptado de paracanotaje. Durante el 2018, frente al Colegio del Uruguay Justo José de Urquiza, miles de uruguayenses se congregaron para recibir a la llama olímpica que llegó a Concepción del Uruguay para rendir un homenaje a José Benjamín Zubiaúr, uno de los integrantes originales del Comité Olímpico Internacional. RUF actúa tanto preventiva como proactivamente en mejorar las condiciones de vida del capital humano, promoviendo la actividad deportiva, la detección temprana de enfermedades y concientizando sobre los hábitos saludables. En 2017, lanzamos nuestra propia universidad corporativa, URUS, una herramienta estratégica diseñada para asistir a la empresa para lograr su misión, desarrollando actividades que cultiven conocimientos, aprendizajes individuales y organizacionales. En el marco de los objetivos de la URUS, integrar cultura, generaciones y geografía, se ideó un ciclo de entrevistas llamado Encuentros URUS, en el que profesionales especializados en diferentes temáticas contribuyen al conocimiento de la comunidad RUF. En 2019, se inauguró la Incubadora RUF, una propuesta impulsada por Río Uruguay Seguros, el Centro Comercial y cuatro universidades locales, UTN, Wader, UNER y UCU, que vincula el conocimiento, las empresas y los emprendedores. El equipo de preparación para el regreso laboral, reúne a los empleados que ya se jubilaron y a los que están en instancias de hacerlo, para debatir acciones futuras, concibiéndolos como miembros partícipes de la comunidad RUF. Como actor social, RUF trabaja para mejorar la calidad de las generaciones futuras, bregando por la preservación del medio ambiente. Asimismo, las acciones conjuntas con las organizaciones de la sociedad civil permiten expandir las áreas de trabajo y garantizar la sostenibilidad de las iniciativas. Río Uruguay Seguros, una empresa con responsabilidad social.